Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la dermatitis perioral. A esta enfermedad también se le va a llamar con el nombre de dermatitis periorificial. Es una enfermedad que se da en todo el mundo. Es una enfermedad que va a afectar con mayor frecuencia a las mujeres, sobre todo a aquellas que se encuentran en el rango de edad entre los 16 y 45 años. Esta enfermedad también se puede dar en hombres y también en niños. No se comprende muy bien cómo se desarrolla esta enfermedad. Se piensa en una alteración en la función de barrera de la piel y también la influencia de atopía que podría tener la persona. Estas alteraciones podrían aumentar el riesgo de contraer esta enfermedad. Más aún, si aparte de las ya mencionadas, se va a identificar un factor irritante de la piel. El uso de corticoides también lo podría originar, sobre todo aquellos de alta potencia. Entre otros desencadenantes, también se encuentra el uso de la pasta fluorada, lo cual es muy utilizada cuando se trata de lavado de dientes. También podría ser originado por humectantes de la piel, productos cosméticos, las fusobacterias, la candida albicans, la fluctuación hormonal en las mujeres y la terapia anticonceptiva oral. Según cómo se van manifestando los síntomas y signos, vamos a hacer una clasificación en dos tipos de esta enfermedad según los signos que van a presentar. Tenemos por un lado la dermatitis perioral clásica, donde se evidenciará la presencia de múltiples pápulas. También podría evidenciarse la presencia de pápulovesículas o pápulo-pústulas, las cuales van a tener un color rojo, es decir, se van a evidenciar de una coloración rojiza. También le llamamos eritematosas. Estas pápulas se van a encontrar agrupadas, distanciadas entre 1 a 2 milímetros, aparte que formarán la presencia de descamación leve. Estas se van a evidenciar alrededor de la boca, respetando esta zona, la zona del vermellón del labio, del labio superior, respetando esa zona y en esta zona no se va a evidenciar la presencia de estas lesiones. Con menor frecuencia también se podría evidenciar alrededor de la nariz y también con menor frecuencia alrededor de los ojos. Esta enfermedad podría causar escozor, urito o ardor, de leve a moderada intensidad o simplemente no causar ningún síntoma. Cuando se cura esta afección no dejará secuelas, no dejará cicatrices. La otra forma de presentación, según los signos y síntomas, vamos a tener la presencia de una dermatitis periporal granulomatosa. Este tipo de presentación es una variante de la anteriormente mencionada. Se va a presentar sobre todo en niños prepúberes. Se va a caracterizar por la formación de múltiples pápulas inflamatorias de coloración de la piel, marrón rojizo o marrón amarillento. En áreas alrededor de la boca, alrededor de la nariz o alrededor de los ojos. Además de las áreas mencionadas, también podría afectar otras partes de la cara. Es una enfermedad benigna y autolimitada. Se resuelve en general en pocos meses sin el uso de fármacos, mientras que en algunos pacientes esta enfermedad podría persistir varios años. Es importante destacar que el uso crónico de corticoides tópicos podrían contribuir a la cronicidad de esta enfermedad. Aunque se podría evidenciar una mejoría al principio del uso de corticoides tópicos, su uso continuo podría hacer que se perpetúe o se exacerbe esta enfermedad. Si te está gustando este video hasta esta parte, pues te pido que le des me gusta, lo cual me va a incentivar a hacer más videos y además mi video podrá ser compartido a más personas. Y no te olvides de dejar tu comentario y también pues si deseas puedes donar al canal. El diagnóstico de esta enfermedad se va a hacer al conversar con el paciente. En medicina le llamamos anamnesis, en la cual el paciente me contará todos signos y síntomas, la evolución de los mismos, cómo han ido cambiando durante el tiempo, los medicamentos que ha usado el paciente y qué beneficios le pudo haber causado el uso de tratamientos anteriores. O también se podría dar el caso que los medicamentos que utilizó anteriormente no le ayudó en esta afectación. Y luego es importante visualizar los signos de esta enfermedad para poder hacer el diagnóstico. Los signos son pues la evidencia de la presencia de múltiples pápulas inflamatorias o la presencia de múltiples pápula vesículas o pápula pústulas múltiples pequeñas agrupadas alrededor de la boca, alrededor de la nariz o a nivel periocular podría ayudarnos a hacer el diagnóstico. Otro signo que puede ayudar a hacer este diagnóstico es visualizar en la zona del vermellón del labio que no se encuentre afectado por esta enfermedad. También podría ayudar a hacer el diagnóstico que el paciente también esté cruzando con una dermatitis eczematosa. También podría presentar el paciente la sensación de ardor o escosor. Otro dato importante que podría ayudarnos a hacer el diagnóstico es informarnos de que el paciente empezó con esta enfermedad cuando dejó de utilizar los corticoides. Es muy importante que no haya la presencia de comedones porque de ser así deberíamos sospechar de un acné vulgar. Normalmente no se realiza una biopsia de piel para hacer el diagnóstico la cual está reservada para los casos donde haya duda diagnóstica. También se podría hacer un estudio de KOH para descartar una enfermedad por hongos o también para descartar una acarosis por demodex. Hay enfermedades que tienen signos y síntomas que podrían asemejarse a esta enfermedad la cual les detallo a continuación. El acné vulgar, la rosácea, la dermatitis seborreica, entre otras. Con respecto al tratamiento se debe de dejar de utilizar los corticoides. Se debe dejar de utilizar los tratamientos tópicos que podrían estar ocasionando esta enfermedad o exacerbando los signos. Una estrategia del tratamiento de esta afección es dejar de utilizar cualquier medicamento que se estuvo usando para esta afección. Por ejemplo, corticoides, medicamentos para el cuidado de la piel y o cosméticos. Al realizar esto se ha evidenciado que en dos a tres meses se da la cura de esta enfermedad. Otra opción de tratamiento es en el caso de que el paciente estuvo utilizando corticoides de alta potencia o de mediana potencia cambiarlos a corticoides de baja potencia. O también se podría ir reduciendo progresivamente el uso de corticoides antes de la interrupción del uso del mismo. En el caso de que esta enfermedad afecte gran área de la piel o cause angustia emocional en el paciente podríamos utilizar el tratamiento tópico para poder curar esta enfermedad. Entre los medicamentos que vamos a utilizar tenemos los inhibidores de la calcineurina y los antibióticos tópicos. Estos dos son los principales medicamentos que se van a utilizar para tratar esta enfermedad. Entre los medicamentos del primer grupo vamos a tener al pymecrolimos y al tacrolimus. Y en el otro grupo vamos a tener a la eritromicina y al metronidazol. El pymecrolimos viene en una concentración del 1% y el mismo se va a utilizar dos veces al día en las zonas afectadas. De igual forma también se utilizará el tacrolimus. Este viene a concentraciones del 0.01% y del 0.03%. Se aconseja utilizar la menor concentración cuando se trata de dar tratamiento a los niños. Normalmente se evidenciará la presencia de mejoría al mes de tratamiento. Con respecto al uso de la eritromicina esta se va a utilizar a una concentración del 2% y también se utilizará dos veces al día notándose mejoría de esta enfermedad a las 4 o 8 semanas del uso de este medicamento. Gracias por ver este video. Deja tu like, no te olvides, compártelo y suscríbete a este canal. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!